Hola, ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna, creador del juego de mesa, la semana laboral de 4 horas. Estamos contestando las preguntas más frecuentes sobre este juego. La siguiente de ellas es, ¿para quién estará hecho este juego? Es decir, ¿quiénes deben de jugar este juego? La respuesta es que este juego está diseñado para aquellas personas que quieren alcanzar su libertad financiera, para aquellas personas que quieren obtener más ingresos y ser incluso ricos, o para aquellas personas que quieren alcanzar sus sueños y vivir la vida de sus sueños. Todo esto de una manera rápida y sencilla, sin esperar toda la vida para vivir la vida de sus sueños y sin invertir el dinero que actualmente no tienen. Con este juego vas a aprender estrategias para crear tu máquina generadora de dinero sin invertir una gran cantidad de dinero, sin invertir menos de lo que te imaginas. Esto es el video.